¿Qué es la Universidad de Concepción? En realidad de eso no quedaba nada, más allá de cuestiones ideológicas, digamos, concretamente era una ciencia mucho más dura, ¿no? Y entonces, en el fondo, eso me llevó, yo creo, en parte, a seguir buscando, complementar mi formación que me había quedado como coja, y en el año, más o menos, 84, en esa búsqueda, me encuentro con un texto de un sociólogo de aquella católica, de Pedro Morantel, que se llamaba Cultura y Desarrollo en América Latina, más o menos, y ese concepto de cultura que proponía para el día a mí me impactó profundamente, y sigo impactada hasta el día de hoy, digamos, nunca más pude salirme de ese camino, digamos, y entonces hice mi formación en posgrado en Sociología y en Teoría de la Cultura. Y por esa vía, entonces, descubro la cultura como un concepto de gran complejidad, ¿no?, que exigía, para comprenderlo, en primer lugar, la interdisciplina entre los diversos saberes, pero no solo las ciencias, sino que duras y grandes, sino que también las ciencias y las artes, ¿no? Entonces, en primer lugar, la cultura me obligaba como fenómeno complejo a pensar, no solo pasar de una ciencia dura a una ciencia blanda, sino que también a las artes, pero además de esta exigencia de la interdisciplina, la cultura exige como fenómeno para comprenderlo, el paso de las disciplinas a la predisciplina, o sea, complementar el trabajo interdisciplinario con el trabajo extradisciplinario, que un poco hacían en función al grupo anterior, digamos, en relación a que hay una suerte de exigencia de realismo en el estudio de la cultura, que no basta, y que muchas veces los experimentos de interdisciplina que no tienen ese elemento, no resultan justamente porque se mantienen en un diálogo disciplinario, por decir así, que termine fracasado. Entonces, este campo, esta apertura encarga al campo predisciplinario, era una apertura al saber del sentido común, no propio de las personas con el sentido común, con ese saber, porque éramos las personas en el mundo de la vida cotidiana. Entonces, creo que el impacto que me produjo en el planteamiento canal B tenía que ver con que, especialmente en el contexto de la social información, esa relación entre los saberes expertos y el saber del sentido común, estaba quebrado y necesitamos de ambos, y quizás de una síntesis entre ambos, para poder salir al encuentro de los desafíos que ofrece la sociedad global. Entonces, eso podríamos llamar, ese paso de las disciplinas a lo predisciplinario, abre a las disciplinas lo que yo llamo los fundamentos dramáticos de la vida social. Entonces, me voy en ese momento, cuando termino mi formación sociológica, empiezo a ir a la Facultad de Arte, en particular a la Escuela de Teatro, y empiezo mi trabajo docente, entonces, en esta línea, orientada a enseñar los fundamentos dramáticos de la vida social, que por supuesto son interdisciplinarios, o sea, comprender la vida social un poco explica la convergencia de las disciplinas. Entonces, mi docencia en pregrado, la experiencia que hago ahí, se inicia en la década de los años 90, centrada de partida en la formación teórica, yo no soy artista, pero trabajo en teatro y en arte. Y entonces, mi docencia en teoría se juega en dos niveles, con un lado tomo los cursos iniciales, ¿cierto? Y intento introducir a los estudiantes a las categorías básicas para pensar, para observar la cultura desde el punto de vista del teatro y de las artes. Entonces, empieza una formación orientada a que los alumnos descubran a las artes y al teatro, no solo como una disciplina de la ser creativa, sino que también como una disciplina de la observación, como una perspectiva para observar la realidad en el conjunto de sus factores y en la totalidad de sus dimensiones. O sea, que tiene que responder como disciplina, entonces, ser capaz de observar la realidad desde un punto de vista particular. Entonces, ustedes me van a decir, ¿por qué estar hablando de la disciplina si estamos en un tema de interdisciplina? Porque es muy distinto hablar de matemáticas, hablar de, en fin, de cualquier disciplina que digamos en las artes, que son muy nuevas en la universidad. Entonces, como que en las artes se produce un desafío simultáneo de la disciplina y de la interdisciplina. Vamos a ver, ¿ya? Entonces, bueno, en esos cursos iniciales, yo les decía, enseño conceptos básicos como teatro del mundo, que es un trabajo, performatividad social, drama social, teoría de los roles, la persona como máscara, etc. Como claves, entonces, para que los artistas comiencen a entender esta doble función del teatro, no solo creativa, sino que también teórica, ¿no? Ese es un nivel. Y por otro lado, está el otro nivel que es más bien en los cursos finales, exactamente en los talleres de titulación, donde los estudiantes aprenden a aplicar este nivel categorial básico en observaciones concretas, en una investigación concreta, y donde la primera exigencia es contar con una demanda comunitaria, para lo cual he recurrido, he sido apoyada no solo por Aprendizaje y Servicios, sino también por el programa Puentes UC, y por otras organizaciones sociales, que es como la única exigencia de la que parte la investigación. Entonces, el objetivo de este segundo nivel es que ellos hagan experiencia de la cultura, ya no del lado de los actores, como creadores del mundo del teatro, por ejemplo, sino que, y por lo tanto involucrados en los procesos artísticos de creación, sino que el desafío en este curso es ponerse al lado de los espectadores de esta otra obra, que es la cultura, entonces, ya no como actores del mundo del teatro, sino que como espectadores del teatro del mundo, podríamos decir, ¿no?, como espectadores del drama social, de los procesos sociales, que implica la realización histórica de la cultura, ¿cierto?, en toda la sociedad. Entonces, de fondo, en esta perspectiva, los alumnos investigan la cultura como esta obra que tienen que ir comprendiendo tal y como acontece en su construcción cotidiana, ¿no?, por las personas y sus comunidades. Y entonces, por esa es la razón que los estudiantes tienen que enmarcar su investigación en una demanda comunitaria relativa a problemas sociales concretos que tienen las comunidades y que consideran que requieren de la mirada disciplinaria del teatro para iluminarlo, para comprenderlo incluso, en ciertos momentos, para su eventual superación. El punto es que a nivel metodológico, este curso implica un poco la apertura, ha implicado la apertura a entender, los estudiantes, esta investigación como respuesta a una necesidad concreta de una comunidad, que es el elemento extra disciplinario al que les he hecho referencia, y ha generado un problema metodológico en el caso del teatro y de las artes en general, que es generar una metodología capaz de salir a responder. Y en la práctica, lo que ha significado es generar una suerte de etnografía artística, que no está dentro de las metodologías que aprende el arte, y que resulta en ese sentido inédita y muy valiosa, con el fin de poder registrar los datos, ¿no es cierto?, con el fin de poder ir concluyendo el registro de los datos a través de escritura electrónica, de bocetos, por ejemplo, en el caso de, no sé, de que si es alguien que viene de pintura, por ejemplo, ¿no?, de las artes plásticas, de imágenes diversas, de fotos, de audiovisuales, en fin, el material es crear estos registros para enfrentar el problema de ofrecer entonces una interpretación luego a la demanda que se ha planteado. Y los resultados finales de estos informes de investigación han dado origen a diversas iniciativas académicas, desde escritura de papers, talleres de teatro comunitario que utilizan los resultados que se han obtenido, creaciones artísticas específicas, hemos hecho proyectos de fondedot, en fin. Ese es como el segundo nivel. Y el tercer nivel es la investigación que hemos realizado en posgrado, tanto en magíster como en doctorado, donde se produce ya una apertura del teatro, a lo que llamaríamos teatro aplicado, a distintas áreas, por ejemplo, teatroterapia, en el caso de la salud, teatro carcelario, teatro comunitario, estudios de la simulación en educación médica, en educación en general, en psicología, en fin, teatro y educación especial, teatro y pobreza, en fin. Ese es como el panorama. Entonces, quería volver a la pregunta cuando les dije por qué tanto énfasis, o sea, por qué presentar este énfasis disciplinario en un tema interdisciplinario, porque en mi experiencia, al menos, lo que ha abierto al teatro, a este estudio de la teatralidad, de la línea social, o al azarte, al estudio de estos procesos sociales, tiene que ver con descubrir, entonces, la realidad como lo único que puede generar la interdisciplina. O sea, son necesidades concretas, demandas concretas para estudiar este nivel dramático de la sociedad, lo que reclama no sólo la participación de la ciencia, sino que también la participación de las artes y la convergencia de todas ellas en ofrecer, como se decía, puntos de vista distintos que pueden entrar a ofrecer perspectivas que entran en diálogo para intentar dar cuenta entre todos en una mirada. Entonces, en el fondo, mi descubrimiento, por lo menos en mi experiencia, es más la interdisciplina que la transdisciplina. Es decir, por lo menos en este trabajo de apertura del teatro, por ejemplo, estudiar el mundo de la vida, se ha encontrado con todas las ciencias sociales, con la endografía, decíamos, a nivel metodológico, y, pero con la obligación de dialogar desde cada uno, desde su punto de vista. Entonces, más o menos esos son los tres niveles en los que yo trabajo. Gracias. Gracias.